...mayor daño ecológico, esto lo afirma Francisco Javier García, el encargado de despacho de obra pública del municipio. Señaló que originalmente iban a ser mil el número de árboles que sufrirían tala, sin embargo lograron modificarlo para reducirlo a 370 y que esto ya no se puede detener. Escuchemos. Recordemos que estamos en un punto en donde necesitamos iniciar las obras, entonces la modificación al proyecto no resultaría en este momento tan viable, al momento en que estamos siendo requeridos para iniciar las obras y hay un proyecto ya terminado.